Hola a todos, yo soy Lu de Lucrecia y estás viendo Sin Gluten Cero. Hoy te voy a enseñar a hacer una tarta peticil, danonito o de yogur, como más te guste llamarla. Así que si quieres ver cómo se hace esta receta, seguí viendo este video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.